Vení. Este programa ya tiene un astrólogo, tiene un mentalista, tiene un tipo que sabe todo, que te lee la mente. Pero nos pareció muy bueno en que se engalane esto, que realmente venga un tipo con un estudio fehaciente. Con ustedes, yo y Fernando. La gente aplaude de esta manera. Yo, Fernando. Yo sabía, porque son tantas las cosas, yo, que chiste, que hace. Pero está bien, me gusta que te aplaudan solo. Eso es muy lindo porque quiere decir que está bien con tu... Que reconozco lo que me pasa. Ser interior. Sí, muy bien. Yo soy Fernández, estuve leyendo tu biografía porque soy un tipo que estudio. Sí. Arrancaste con la música. Sí. Terminaste contándole al mundo cómo conseguir chicas. Sí. Escribiste en saquitos de azúcar. De azúcar. Escribiste. Loco, y ahora está con la astrología. Y ahora con la astrología. El saquito de azúcar era muy gracioso porque era frases menos lágrimas y más capuchinos. Era como muy gracioso lo que pasaba con las frases. Los jornalitos y los medio mundos fueron pioneros en las redes sociales. Cosas así. Inventiva, inventiva, inventiva y dije, bueno, ¿dónde puedo volcar todo esto? Y me parecía, tampoco tenía tantas ideas y un sobrecito de azúcar era chiquitito. Así que es casi como un tuit. Es como ser precursor de Twitter. Yo tengo los míos. Cuando el cura tiene ganas se le mueve la sotana. Por ejemplo, eso es una frase. A mí me gusta. Tengo otra. Si usted quiere un momento de sano esparcimiento, hágase tirar el tiento. Esa es otra, por ahí es un poco fuerte. Tengo una más. Pelotas chicas, pelotas grandes. ¿Qué pelotas? Las de Fernández. Bueno, gracias yo, Fernández. Se ha encantado, ¿no? ¿Cómo conseguir chicas? Podés leerlo y todo lo que digas y leas. ¿Esto está aprobado? Sí, todo aprobado. Me la juego, abro y abro. Atendeme este título. La presa en tu madriguera. La presa en tu madriguera, sí. Acá ya la conquistaste. Ya estamos hablando de madriguera porque ya está adentro. Profesor de guitarra, hermoso. Profesor de guitarra. Tres acordes y la... Y además el profesor de guitarra tiene esto, permiso. Lo voy a tocar, compañero. Los deditos van más acá. Tengo miedo determinada. Dando un beso a yo de Fernández. El la mayor es acá. Y ya tenemos el contacto. ¿Qué tenis ni tenis? El tenis está más... Igual el tenis no, el saque es acá. El tenis, ¿sabés qué? Es como todo lo que genera contacto. Profesor de guitarra, profe de tel. Jardinero. Jardinero. ¿Sabés cómo te cae con la bordeadora? ¿Sabés cómo te pego una podada? Escuchame. Qué hijo de mil. Y acá la de astrólogo es la que compraste vos. Astrólogo. Astrólogo. Porque hay que hacer un mea culpa. Astrólogo. Escuchame, sos de Capricornio y yo soy de Tauro. Dicen los astros que hoy te la tengo que poner. Claro, sí, claro. Es así. La vas a disculparme, pero lo están diciendo los astros. Mientras que... No me puedo negar. Claro, eso es así. Pero astrólogo, yo tengo una carta astral. Tenemos que juntarnos. ¿A dónde? ¿En un bar? No. ¿Un ámbito privado? En casa. Entonces yo tres horas te tengo en mi casa hablándote de vos. ¿Y qué le gusta más a una mujer? Que le hables de ella. Estas tres horas sos muy sensible. Ah, solo madre de ella. Sos muy seductora. Sos muy buena amiga de tus amigas. ¿Sí o no? Sí, tal cual. A veces sentís que el mundo está en contra tuyo. Sí, tal cual. A veces sentís que te faltan abrazos. Que das más abrazos de los que recibís. Sí, tal cual. Venga acá. Y ya está. Herramienta. Una herramienta vital para el desarrollo de la especie humana. ¿Por qué uno tiene que apelar a la emoción, al caballero, a la emoción? Basta de querer sorprender con una cena en un restaurante vietnamita. Basta de eso. Basta de esa boludez. Y lo que estás comiendo no te gusta a vos. No le gusta al chef. No le gusta a nadie. Ponés cara de que estás contento. Te hacen comer en cuatro patas, ¿viste? Porque es canchero comer en un tatami. Dame una silla. Dame una mesa. Poneme un vaso en un fraco. Por Dios. No va el pilopo del auto gritando. Usted estaciona el auto y baja. Porque no es de caballero gritar desde un auto. Hay que ser educado, hay que ser caballero. ¿Y qué le dirías? Disculpame, ¿la calle la chica más linda del mundo es la que viene? Ella te va a mirar como diciendo, sos un tarado, pero estuviste bien. Junito, ¿eh? La calle... Disculpame, ¿la calle más linda del mundo es la que viene? ¿Es la que viene? No, es impresionante. Por ahí te dice, sí, corta con mi marido. Y ahí cagan gente, ¿ves? Ah, hija de puta. Si dice corta con mi marido, salir corriendo. Salir corriendo, sí. Bueno, salir corriendo, post data. Post data, no te olvides que dejaste el auto en doble fila. Post data, auto en doble fila. Yo descreo el coso. ¿De la astrología? Convenceme, convenceme de por qué debo darle importancia cuando yo leo. Yo soy Virgo. Perfecto. Y digo, cuando leo Virgo, darás una vuelta en bote. No sé, qué sé yo. Por ahí sí, por ahí no. Por ahí sí o por ahí no. Pero eso es la parte, la astrología predictiva, que es la que no está buena. Cuando dice, Virgo, recibiré una sorpresa. Y una sorpresa que es, ¿gano el loto o se muere mi abuela? Las dos son sorpresas, ¿cómo no? ¿Crees en el psicoanálisis, por ejemplo? Sí. Ok, 80 años, ¿tiene 90? Freud, esto tiene 5.000 años de historia. Gracias. Un placer estar acá. Muchísimas gracias, loco, de verdad. Gracias, Freud. El aplauso este para yo estar acá. Bravo, Freud. Gracias por venir. Muy bien, Laura. Un aplauso. ¡Gracias! ¡Gracias!